Música Bienvenidos a un nuevo video para el canal Bienvenidos a un video informativo Y ojito a la noticia que os voy a traer Porque este fin de semana Vamos a tener noticias ya de la Brawl Tal, tal como estáis escuchando Pero antes de empezar con el video Dos cositas, la primera Estoy realizando ahora mismo un sorteo Que va a dar lugar en este mismo lunes Pues donde estoy sorteando la oferta De Spike con su skin Si tienes a Spike no te preocupes porque te voy a dar El valor de sus gemas, en este caso lo tenéis abajo En la descripción de este video, tanto por Twitter Y por Instagram si queréis participar Y ahora si, la segunda, como ya sabéis Siempre pues que me apoyéis con el código Q En la tienda, en los juegos de Supercell Ya sea de Brawl Stars, de Clash Royale, de Clash of Clash O de Bomb Beach donde aceptan el código oficial De creador, ahora Vamos a hablar del video Y es que ha dado la noticia Donde este fin de semana vamos a tener noticias De la Brawl Tal por fin Como ya sabéis, si os gusta este tipo de contenido Pues no olvidaros de apoyarlo con un pedazo de like Compartidlo a todos vuestros amigos Para que también estén informados Y si todavía no estás suscrito, suscríbete Y activa la campanita para no perderte Nada de información de Brawl Stars Vamos a comenzar por el principio Como ya sabéis hicimos un video aquí en el canal Pues haciendo un poquito de predicción Cuando podríamos tener al fin y al cabo Tanto la Brawl Tal o incluso La fecha de actualización de mayo Para el que no lo sepa Ya estuvimos comentando en ese video Donde Supercell a nosotros Por ejemplo Nos transmitieron De que podría venirse La mejor actualización de Brawl Stars Que había recibido hasta el momento Y en este caso Os tengo que comentar De que el sistema de actualizaciones De Brawl Stars Ya no va a llevar El mismo patrón que estaban llevando Hasta el momento Simplemente pues ya sabéis Que siempre que había una actualización Metían un Brawler nuevo O dos Brawlers nuevos Y tres o cuatro O dos skins ¿Vale? En este caso Pues Supercell va a cambiar Ese patrón Y ojito Porque nos van a sorprender Muchísimo Ahí lo dejo Ya lo sabéis Botoncito rojo Para no perderos nada ¿Vale? Estuvimos comentando en ese mismo video Simplemente de que podemos tener Varias fechas En este mes de mayo Pues donde podemos tener Noticias de la Brawl Tal Como ya sabéis Estuvimos comentando Que el 1 de mayo A fin y al cabo Por el tema de que iban a quitar Los tickets Era el 1 de mayo Hoy es 1 de mayo Y no tenemos todavía Noticias por parte De Supercell Así que si hoy Claramente que es 1 de mayo Pues no vamos a tener Ni noticias de Brawl Tal Ni nada Vamos a retomar un poquito El tema ¿Vale? Y es que en Twitter Elizabeth hace un par de días Claramente le preguntó A Supercell ¿Vale? Lo estáis viendo por ahí Y os voy a decir Y traducir Pues justamente Lo que le preguntó A Frank Supercell El jefe de los juegos Hola Frank ¿Puedes darnos Una pequeña pista De cuando saldrá La charla La Brawl Talk Y... ¿De qué se hablará? Felicidades por la... Por Brawl Stars De la que estoy Muy enamorado Por un emoticono de corazón A lo que el Frank Claramente le contestó Como ya sabes Muchísima gente Le pregunta a través de Twitter Muchísimas cosas a Frank Pero claro Frank al final También es una persona Y no puede estar contestando A todo el mundo ¿Vale? A mí me pasa exactamente lo mismo Pero lo leo Absolutamente Todo lo que me mandáis En este caso Le comenta Frank respondiéndole a Elizabeth Pues gracias Con un guiño Pues muchas gracias Simplemente pues Porque estés enamorado De Brawl Stars Y a lo que le contesta No antes de mayo De lo único que hablamos Hasta ahora Es de un nuevo modelo Para Pam O sea De lo único que han hablado Antes de mayo Es el remodel de Pam ¿Vale? Yo este tweet Lo encontré Pues el mismo día Y yo dije Vamos a ver Que puedes hacer un vídeo De esto Para informar a la gente Pero yo me quería esperar Un poquito más A que fueran pasando Un par de días ¿Vale? Para intentar Hacer un resumen Muchísimo mejor Porque hoy estamos En 1 de mayo No hemos tenido noticias Nosotros por parte De Supercell Todavía no nos han llegado Noticias Lo único que sí Que nos han dicho Es que nos preparemos Así que es lo único Que puedo comentar En este caso He esperado a hoy Simplemente porque Muchísimas cosas Se están alineando Y ojito a la bomba Claro Aquí lo que le está contestando Es no antes de mayo De lo único que hablamos Hasta ahora Es de un nuevo modelo Para Pam Aquí No antes de mayo Estamos a 1 de mayo Claramente No tenemos noticias Y aquí entraría Un poquito en juego Lo que viene siendo La foto de la paloma ¿Vale? La fotito de la paloma Que estuvimos trayendo También aquí al canal Que podría ser Un mensaje Descifrado Por la comunidad A fin y al cabo En este caso Aquí en el canal Informando pues Que salían unos números Que era un 3 y un 5 Y aquí podemos estar hablando De que podría ser 3 del mayo O 8 de mayo ¿Vale? A lo que yo lo puse A través de mi Twitter Así que si todavía No me sigues en Twitter No sé a qué esperas Porque siempre vas a estar Informado al último segundo Por parte De las informaciones De las informaciones Que nos transmitan Supercell La cuenta española De Brawl Stars En este caso Nos comentó Quiero creer con un GIF A lo que Mucha gente Pues empezó a preguntarme ¿Es posible? ¿Es posible? Porque te ha contestado La cuenta española En este caso Bueno A ver Son muchísimas cosas Pero claro Ya te están diciendo Que quieren creer ¿Vale? Y en este caso Nosotros también queremos creer De que podemos tener algo En esas fechas Y aquí Es donde viene La madre del cordero Es posible Y es que hoy Estamos a 1 de mayo Y en este fin de semana Vamos a tener Al menos Un adelanto O es posible De que tengamos La Brawl Talk Entera Porque La cuenta De Brawl Stars Sports ¿Vale? Lo tienes justamente Aquí Ahora mismo Donde ponen Un pajarito Que casualidad Dos palomas ¿Vale? Pues mal de esa manera ¿Vale? Nos dijo que habrá Un segmento De contenido Misterioso Durante el show ¿Qué show? ¿Qué me estás contando Q's? Para el que no sepa Mañana empiezan Los presenciales De Polonia ¿Vale? Del competitivo Del mundial De Brawl Stars Lo que pasa Que con el tema Del coronavirus Se tiene que jugar Online Nosotros salimos Aquí en el canal Claramente Casteando Este presencial Online ¿Vale? Y en este caso Les comentan De que les han dicho Un pajarito Claramente Pues hacia el cabo Los jefes de Supercell En este caso Seguramente Que a lo mejor Frank O Ryan O Danny Donde habrá Un segmento A lo mejor No es la Brawl Talk Que entera Pero si que va a ser Un fragmento De lo que vamos a tener En mayo Un segmento De contenido Misterioso Contenido misterioso O sea Que contenido misterioso Va a haber O sea Es la Brawl Talk Es que va a ser La Brawl Talk Si o si De lo que nos van a traer Durante el show Nos preguntamos Que podría ser Claramente Ellos ya lo saben No te lo pueden transmitir En este caso Nosotros ya sabéis Que en el momento Que tengamos Pues la información Oficial por parte De Supercell La estaremos Teniendo aquí Al canal Para el que no lo sepa Pues cuando va a haber La Brawl Talk Oficial por parte De Supercell A nosotros No la pasan También antes Para que podamos Digamos Hacer nuestra Brawl Talk De habla hispana Para el momento Que ellos también Lo publican En el canal oficial De Youtube De Brawl Stars Nosotros también A la misma hora Lo publiquemos En nuestros canales Para informaros A todos vosotros ¿Vale? Así que estar atentos También a mis redes sociales Porque ahí suelo A veces mandar mensajes Entre líneas ¿Vale? Que ya lo he dicho Millones de veces Y esta es la noticia Este mismo fin de semana Vamos a tener Un fragmento De contenido misterioso De Brawl Stars Es la Brawl Talk No es la Brawl Talk Yo creo que es la Brawl Talk O sea Si 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 no me voy a cortar Las manos ¿Vale? Porque ¿Qué más podría ser? Nada más Es posible Que tengamos A lo mejor Que no sea una Brawl Talk Y que sea Contenido De competitivo Pues para el futuro Es posible Pero yo No apuesto por ello Porque todavía estamos En el cuarto mes O quinto mes Del mundial Son ocho mundiales Falta todavía la final Y no creo que nos estén Adelanto Ahora mismo Un adelanto Para 2021 Algo que os tengo que comentar Es que en las finales de Corea Del año pasado En esas mismas finales Comentaron Lo que vendría Para 2020 ¿Vale? Fue en 2019 Pues en este caso No tiene un adelanto De lo que vendría en 2020 Simplemente pues Con el mundial Y millones de historias E incluso También un adelanto De la Brawl Talk Algo que decir Pues simplemente De que estés atento al canal Porque este mismo Fin de semana Es posible De que sea mañana O es posible Que sea el domingo 3 del 5 Como anunciamos Las palomas A lo mejor Nos lo adelantan mañana Pero yo creo Que va a ser el domingo ¿Vale? Creo que va a ser el domingo Porque ya Las fechas de las palomas Estarían ahora mismo Mandando nuestro mensaje Como estáis viendo La foto 3 del 5 Y es posible De la que la profecía A fin y al cabo Se cumpla Nada más familia Simplemente quería hacer Este vídeo Para que estuéis Completamente informados De todas las cosas Como ya sabéis Para que Recibir a fin y al cabo Vuestro apoyo Dejar un pedazo de like Si os ha gustado Suscribiros Si todavía no lo habéis hecho Compartir el vídeo Y dejarme en la caja de comentarios Que os ha parecido Ya sabéis Código Q's En la tienda De los juegos de Supercell Pues para apoyarme Y que yo siga trayendo Más información De este tipo de vídeos Que espero que os guste Y nada más Ya sabéis que volveremos Con más contenido aquí al canal Hasta entonces Son buenos Si atacáis a hacerlo Con firmeza Pero siempre Con cabeza familia Hasta luego